que está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio dicen que yo soy un dictador ustedes dirán si yo soy un dictador y en venezuela es una dictadura si señores si es un dictador si señores si es lo que todo el mundo dice y si señores usted lo certifica también al pararse y hacerle la pregunta a los venezolanos si acaso es un dictador si totalmente comencemos simplemente con los hechos últimos que han acontecido en venezuela y todos sabemos que los hechos los últimos en venezuela tomar de reheno un periodista a carreño de seguro se repetirá el mismo patrón de actuación sembrar evidencias imputar delitos de terrorismo traición a la patria y asociación con los mismos fiscales y ante los mismos jueces es muy seguro que acontezca la misma circunstancia con otros políticos con otros periodistas con presos políticos con presos injustamente pero sí señor y yo quiero que ustedes en sus comentarios me escriban compartan la información pero que me escriban algo muy muy importante que piensan ustedes dictador re dictador o recontra tirano dictador narcotraficante de porquería yo diría que todas juntas forman un solo individuo el burro que está sentado en miraflores y es que entre otras noticias pero sin antes te invito a que compartas multiplique la información y la extiendas porque la mejor noticia es con quien comentan al mundo 24 horas suscríbete y activa la campanita informaron que la consulta popular propuesta por el gobierno interino se realizará desde el 5 hasta el 12 de diciembre espero que no haya consulta popular de verdad mi grupo de trabajo piensa igual los venezolanos pensamos igual pero como anteriormente había dicho esto sería para ratificar que venezuela necesita una intervención pero llegar al 5 y al 12 o al 12 de diciembre sería bastante controversial sería muy controversial porque porque maduro tiene que salir antes de estas fechas y tiene que estar perdiéndose del país o preso por los delitos de lesa humanidad que ha cometido por eso no podemos permitir de ninguna manera que puedan haber ningún tipo ni de consulta ni de elecciones ¿por qué? porque sería permitirle al ilegítimo seguir y todos sabemos que la caída debe darse ahora mismo debe darse en poco tiempo ahora esperemos grandes sorpresas como siempre le hemos dicho lo que va a acontecer, lo que viene para el país, la gente en la calle la gente dispuesta a luchar por la libertad que tanto anhelamos y merecemos como venezolanos para retornar a nuestro país y vivir como siempre hemos vivido con ese anhelo y esa esperanza entre otras noticias también les traemos unas preguntas que no quiso responder Leopoldo pero antes de esto, de estas tres noticias que vamos a la continuación de la tercera quiero invitarte a que compartas, multipliques la información y la extiendas para que sepas todo lo que pasa en Venezuela y el mundo entre noticias que no quiso contestar el señor Leopoldo López es negoció su salida con el régimen queda en cuestionarse ¿cómo logró en el 2018 casa por cárcel? un cuestionamiento más ¿cómo salió de Venezuela? eso no sería una pregunta eso ya lo hemos dado respuesta en videos anteriores y los que nos siguen en el canal saben la respuesta que fue con ayuda de la Guardia Nacional con ayuda de varios políticos que pertenecen a chavistas y eso queda implícito que no quieren ya al usurpador y queda implícita esa pregunta en varios de los videos anteriores que te los dejo en la descripción para que los veas y entiendas cómo salió de Venezuela el señor Leopoldo López ayudado por Juan Guaidó y ayudado por militares que están dentro de las fuerzas del ilegítimo para en cualquier momento actuar otra de las preguntas ¿no cree que su salida del país debilita la lucha de Guaidó? yo diría que esa también la respondió las anteriores las dos primeras no la respondió pero esa sí la respondió a ratificar que Guaidó seguía como el luchador como el que estaba delante de la libertad de Venezuela otra de las preguntas ¿comienza con usted afuera el gobierno en el exilio? no la respondió ¿cómo voló? ¿en comercial? ¿como nadie lo vio en el avión en el aeropuerto? bueno estas y varias preguntas que no fueron respondidas pero otras sí sabemos respuesta y bueno mi familia luego de esa conferencia de prensa ofrecida por Leopoldo López desde Madrid a medios internacionales quedaron varias preguntas que omitió o no quiso responder pero otras eran sobreentendidas pero yo les digo una sola verdad y es que las noticias y las preguntas se irán resolviendo en el transcurso del tiempo en el transcurso de estos días sí hay cosas que queremos saber y los informantes como los medios de YouTube y otro tipo de periodistas necesitamos saber para concretar qué fue lo que pasó para tener claro qué es lo que aconteció porque Venezuela mi familia que me escucha en todas partes del mundo necesita respuestas y siempre las va a necesitar y después de la caída van a salir respuestas a tantas preguntas como venezolanos que nos hemos hecho y van a salir al descubierto muchísima gente por eso tanto opositores como chavistas temen al proceso de transición eso es una verdad y una realidad que nosotros hablamos constantemente y que hablamos de manera directa porque no nos da miedo hablar les decimos la verdad qué está pasando en el mundo qué está pasando con los políticos estos por qué tomaron estas acciones qué viene para el país y si mi familia Venezuela será libre y antes de diciembre o en los días primeros de diciembre encontraremos la libertad de un país ya lo han dicho varios medios informativos que en 10, 15, 30 días se espera una gran sorpresa para Venezuela para salir de lo que es este cáncer llamado socialismo comunismo castrochavismo castrocomunismo madurismo todo lo que tenga que ver con estos delincuentes si te gusta la información compártela multiplícala extiendela y hasta una próxima épicoucala